En vivo, en directo, desde el búnker secreto de Producciones Mancilla, a esta hora, Ritmo Estéreo presenta... ¡A lo que suenaba el pueblo perupeño! ¡A las cartas antes! Cinco, cero, siete, y cinco, cero, siete, y cinco, cero, siete, y por ritmo en serio, y por ritmo en serio Y Producciones Mancilla, y Producciones Mancilla, y Producciones Mancilla, ¡góza los pueblos panameños!